¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? El día de hoy, el top 60 del mundo y top 4 de España te va a estar enseñando todo lo que tienes que saber para mejorar, aprender y poder llegar a la Liga Squad en Squad Booster. Así que no te olvides de darle like a este vídeo, suscribirte al canal, seguirme en Twitch, tanto sk-spanish como jerryangames y dentro vídeo. Y lo primero que quiero deciros es que este vídeo va a ser corto, no os quiero enrollar, no os quiero hacer perder el tiempo, vengo a traeros un vídeo rápido en el que os voy a decir la verdad y no os voy a enrollar con un vídeo de 10 minutos para poder cobrar de Youtube. No, este vídeo va a ser corto y te voy a enseñar todo lo que tienes que saber, así que muy atento. Puntos clave para subir al top en Squad Busters. Mínimo tendrás que jugar entre 5 y 8 horas diarias. Y prepárate porque como no tengas suficiente oro para comprar estos tickets de cofres, no vas a poder avanzar en el juego. Vas a tener que esperar hasta que te salgan los cofres gratis. Punto número 2. Vas a tener que gastar dinero de tu bolsillo o tener mucha suerte y que te toquen sorteos y poder comprarte oro de alguna manera. De alguna manera te tienes que comprar un montón de oro, porque sin el oro no vas a poder comprar cofres. Sencillo, ¿no? Si juegas aproximadamente 6 horas necesitarás cofres para las 6 horas, al menos hasta que llegues a Liga Squad. Punto número 3. Nunca, 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 pero nunca juegues en un grupo con 9 amigos más. ¿Y por qué? Te lo explico. Básicamente, al jugar con 9 amigos más, te lo podrás pasar mejor, pero estás perdiendo un montón de tiempo, ya que si estáis jugando respetándoos, estaréis perdiendo un montón de tiempo valioso en el que podréis aprovechar y en vez de llegar 10 personas a final de partida, lleguen solo 5 y te asegures tu puesto. Ya que si solo estáis jugando 5 amigos o 6 amigos en el mismo grupo, eso hará que podáis eliminar a los otros 5 y solamente la gente que está jugando contigo vaya a ganar la partida. Si realmente quieres aprovechar el tiempo y no estar tirando el tiempo que usas en Squad Busters, te recomiendo jugar solo con 5 personas en tu grupo. Punto número 4. Estar siempre fijándote en las misiones y haciendo todas las que puedas. Nunca olvides de dejarte una sola misión. Dejarte una misión implicaría tardar más. Así que no te olvides de hacerlas todas porque puedes subir mucho mucho para llegar antes a la liga de Squad gracias a las misiones. Punto número 5. Esta es una de las partes más importantes del vídeo, ya que aunque tengas dinero, te sobre el tiempo, te sobre el oro, te sobre los tickets de cofres. Si no sabes jugar, no vas a hacer nada. Y es que en el punto número 5 vas a tener que saber cuáles son los personajes que debes usar para cada arena y cada modo de juego. Te puedo poner unos ejemplos rápidos para ver si tus opiniones son las mismas que las mías y es que sabrías cómo jugar. Por ejemplo, en dúos dinámicos. Si nos dicen la opción de elegir un bárbaro, una bruja o un bo, ¿qué elegirías? Si no has elegido la bruja, es que no sabes jugar este modo de juego. Porque en dúos dinámicos siempre hay que elegir la opción de mayor categoría, ya que te dan dos personajes cada vez que elijas uno. Si no sabes qué combos usar para cada uno de estos diferentes modos de juego, déjamelo en los comentarios. Y si veo que mucha gente me pide que le enseñe a jugar en los diferentes modos de juego, pronto subir un vídeo enseñando todo, todo, todo en cada uno de estos modos de juego. Y ahora, que ya sabes, todo esto de Squad Busters, ¿crees que te falta algo más para subir al top mundial de Squad Busters? Déjame en los comentarios qué es lo que a ti te falta para ser mejor en Squad Busters. Si te falta tiempo, si te falta el dinero, si te falta la habilidad, ¿cuál de estas cosas es la que te falta a ti? A mí, por ejemplo, me falta dinero. Si tuviese más dinerito, aún se podría subir más. A lo mejor a ti te hace falta más tiempo y a mi primo le hace falta no ser un cojo. Pero bueno, no pasa nada, cada uno como puede. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Squad Busters. Un besito a todo el mundo y adiós.